Las fuertes precipitaciones de los últimos días han generado diferentes emergencias en algunos municipios de Santander, entre ellos Mogotes y Tona, donde se han presentado granizadas y crecientes súbitas. Se han presentado lluvias en el municipio de Mogotes, lo que generó una creciente súbita en el río Mogotico, generando afectaciones en algunos cultivos, viviendas y averías en la estructura de un puente que se construye en el mismo municipio. De igual forma, se presentaron una granizada de lluvias en el páramo de Berlín, corregimiento de Tona. Cientos de campesinos han reportado pérdidas de cultivos de papa y cebolla larga, especialmente en esta región fría de Santander, que dejó inundadas varias fincas durante el puente festivo. Además, se advierte a las comunidades aguas abajo del río Sogamoso estar alerta ante el posible aumento del caudal, pues por las lluvias el embalse de Topocoro está cerca de su cota máxima. A pesar de las lluvias que se han presentado en el departamento de Cundinamarca, Boyaquí y Santander, Isagen tiene la posibilidad de generar una apertura de compuertas para los próximos días, razón por la cual desde la Oficina de Gestión del Riesgo hemos solicitado que se genere un plan de contingencia para avisar a las comunidades aguas abajo y tomar medidas y precauciones. Finalmente, se conoció que este martes se desarrolló en Mogotes un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para evaluar las afectaciones ocasionadas por las lluvias que, según el IDEAM, estarán presentes en el país hasta finales de noviembre.